Ella se suelta No le importa andar con mis pandas Ella se presta A la hora que yo le llame No se molesta No digo nada, solo me dice Yo estoy dispuesta Hasta que amanezca Y ella se suelta No le importa andar con mis pandas Ella se presta A la hora que yo le llame No se molesta No digo nada, solo me dice Yo estoy dispuesta Hasta que amanezca Ella se suelta conmigo Y sé que soy su fuckboy favorito Que ninguno se lo hace Como lo hago yo tan rico Con comer no es un delito Sé que si llamo esta noche Sé que si llamo contesta lo sé Le tiro al DM y al segundo lo ve Púnteme bonita y vámonos pal motel Comer teterita para mí es un placer Y ella se suelta Y ella se suelta No le importa andar con mis pandas Ella se presta A la hora que yo le llame No se molesta No digo nada, solo me dice Yo estoy dispuesta Hasta que amanezca Sé que si llamo contesta lo sé Sé que si llamo contesta lo sé Sé que si llamo contesta lo sé Le tiro al DM y al segundo lo ve Púnteme bonita y vámonos pal motel Comer teterita para mí es un placer Y ella se suelta No le importa andar con mis pandas Ella se presta A la hora que yo le llame No se molesta No digo nada No digo nada, solo me dice Yo estoy dispuesta Hasta que amanezca Y ella se suelta No le importa andar con mis pandas Ella se presta A la hora que yo le llame No se molesta No le importa No digo nada, solo me dice Yo estoy dispuesta Hasta que amanezca Y es Jerry Hernández J Beats Columba Music Que soy su fuckboy favorito Ja 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 Música 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 Gracias.